En Villa de Leyva, Boyacá, se llevó a cabo la tercera fiesta de la poesía. TV Municipios estuvo presente. Junto al corazón de Villa de Leyva se realizó la tercera fiesta de la poesía en homenaje al poeta Carlos Martín. Este evento transcurrió entre el 27 y 29 de julio de 2017. En medio de música y poemas, los asistentes fueron testigos de presentaciones de poetas y declamadores. Invitados especiales como la poeta venezolana Amaru Banegas y el poeta Julio Sierra Domínguez, oriundo de Sagún, Córdoba, mostraron con sus palabras el anhelo por un mundo más sumido en la poesía y menos en las guerras. Si los municipios le prestan mayor atención a estas presentaciones de estos sectores culturales y a la presentación no solamente urbana sino también veredal, Colombia empezaría a cambiar rápidamente y tendríamos el rostro de la Colombia que realmente nosotros estamos soñando. La poesía afrocolombiana también se hizo presente con la participación de Sergio Mosquera Mosquera, quien dictó una conferencia de la trata negrera y la esclavización en Colombia. Visibilizar la poesía de la población negra en la cultura afrocolombiana, en la cultura del país es muy importante porque pone de manifiesto otras maneras de ver, de sentir y de expresar la realidad, de comunicarse con la naturaleza y con la sociedad y además con los otros. El arte y la música estremecieron las paredes del teatro municipal. Con esta tercera fiesta de la poesía, apoyada por la alcaldía municipal, la cultura se tomó las calles de Villa de Leiva. La cultura se tomó las calles de Villa de Leiva.